Ahora me compro una película Che amigo, ¿esto esta para tirar? Pero vos me estas hablando en serio, pedazo de pelotudo Si, en serio ¿Donde? ¿Donde ves que estas para tirar esto? ¿Vos sos boludo o tenes todos los premios ganados, no? ¿Quién te conoce, papá? Anda, anda, poned acá porque te vas a pegar tantas patas en el ojiste que vas a ver